¿Qué tal compañeros? ¿Qué tal compañeras? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a vuestra casa Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y ya sabéis que me encanta estar aquí todos los días sin falta disfrutando de estos grandísimos momentos que compartimos. Bueno, vamos a hablar del Barça y es que últimamente Ronald Koeman está siendo bastante discutido. Lo hemos dicho en muchos vídeos. Yo no comparto esta línea de pensamiento que dice que Ronald Koeman no lo está haciendo bien en su primera temporada en el Barça. Yo creo que el técnico holandés aterrizó en Barcelona en el peor momento de todos. En el momento en el que poco podía hacer, muy poquito. La junta directiva en pie de guerra con el entorno y a punto de dimitir, que posteriormente dimitió sin dinero para cometer ningún tipo de fichajes con Leo Messi enviando el burofax. Y claro, llegó Ronald Koeman y se encontró con un percal que asustaba. A pesar de todo esto y de las sucesivas lesiones en jugadores importantes que ha sufrido la plantilla, Koeman está trabajando y el equipo mejora. Es cierto que como en todo año de transición surgen las dudas, hay partidos mejores y partidos peores, pero a Ronald Koeman no le dejan trabajar, no le dejan en paz y se lo está tragando todo porque no hay nadie más. No hay un presidente, no hay un director deportivo, es que no hay nada, solo está él y los jugadores. Y los jugadores en este año de transición, pues poco, poco van a decir. Y lo que tienen que decir, mejor que lo digan en el terreno de juego, ¿verdad? Pues como el panorama es el que es, el nombre del gran Marcelo Gallardo, que ya sabéis que yo adoro, técnico del River Plate, pues suena y suena cada vez con más fuerza. Ya sonó en el 2019, ya sonó en el 2020, pero primero continuó Valverde y posteriormente se eligió a Kike Setién. Y ahora, ahora hay un interés por parte de una parte determinada de la prensa en rescatar el nombre de Gallardo, que a mí me encanta, que creo que sería un técnico muy interesante para el Barça y para muchos proyectos. Pero, pero, ahora no, porque ahora sacar a Koeman de manera forzada y colocar a Gallardo o cualquier otro técnico es prácticamente, prácticamente invitar al fracaso al nuevo responsable de la parcería técnica, porque tal y como están las cosas, ¿quién puede mejorar de la noche a la mañana al equipo? Esto es paciencia, mucho trabajo, maduración de los jugadores, de los sistemas, también del cuerpo técnico. Pero no sería una empresa nada sencilla. Pero una cosa no quita la otra. Marcelo Gallardo es uno de los grandes y además, además, cuando me habéis preguntado recientemente por nombres para La Roja, se ha ido rueda, yo decía, el primero en la lista, el primero, primero, primerísimo para mí, si yo pudiese elegir, sería Gallardo. O para el Inter, por ejemplo, Pochettino ya está en el PSG, pues para el Inter Gallardo, con la plantilla que tiene el equipo italiano, sería un espectáculo. Para que os hagáis una idea, Gallardo, con el River Plate lleva 315 partidos, 168 triunfos, tengo aquí la estadística, no la estoy diciendo de memoria, 587 puntos ganados, dos Copas Libertadores, una Copa Sudamericana, tres Copas y una Supercopa Argentina. Que podría ser mejor, sí, claro, podría ser mejor, pero también podría ser mucho peor, ¿no? Es un currículum excepcional en poco más de un lustro. Han aparecido voces, voces muy autorizadas, apoyando la candidatura de Marcelo Gallardo, el muñeco de Rafa Márquez, el listo Stolzkoff, que han dicho cosas muy, muy bonitas. Por ejemplo, Márquez tiene toda la experiencia y el conocimiento para llegar a un equipo como el Barça. Stolzkoff, el búlgaro, aquel ariete espectacular que con Cruyff tocó la gloria, tocó el cielo, lo tocó todo. Vaya, dice Stolzkoff, me gusta el estilo que propone, es un técnico muy capacitado para dirigir en Inglaterra, Italia, España o Francia y el paso del tiempo lo va a llevar al lugar indicado. Deciros que en Barcelona es muy atractivo el planteamiento táctico que propone Gallardo porque sí que es cierto que recuerda de alguna manera al tiki-tiki-taka-taka del Barça, ¿eh? Pero yo diría que hay como un poquito más de verticalidad. Simultáneamente a estas voces tan favorables a la llegada de Gallardo al Barça o al fútbol europeo en general ha hablado David Trezeguet y esto es súper interesante porque conquistaron, conquistaron, coincidieron, coincidieron y conquistaron también algunos títulos, pero coincidieron tanto como jugadores como Trezeguet todavía como jugador y ya técnico Gallardo. Así que David Trezeguet, compañero en el Mónaco de Gallardo y estuvo a sus órdenes en Argentina en una entrevista al diario argentino La Nación, dice Gallardo en River ha desarrollado un increíble poder. Europa tiene otro tipo de manejo. Según los países hay un manager general, un director deportivo, clubes en los que el entrenador solo entrena, otros donde participa en la compra y venta de jugadores, otros donde ni opina. Es decir, cuidado, porque el exjugador de la Juve y actual embajador de la Juve, entre otros muchos equipos, como el Mónaco también, está diciendo algo que hay que tener en cuenta y más en casos como este del Barça, que un técnico como sería Gallardo, que conoce el fútbol europeo como jugador pero que nunca ha entrenado, necesitaría un periodo de adaptación al nuevo entorno, entorno continental, entorno del país en el que esté, entorno de la liga, del equipo en general y eso no es fácil. Y el Barça en este momento es un proyecto más allá que ambicioso, es complejo, ambiciosos son todos los proyectos, pero es que el Barça, al margen de ser ambicioso, está atravesando por un mar de dudas y Ronald Koeman, insisto, lo está haciendo bien. Si hay que cambiar a Koeman y me decís, Xavi Hernández, Marcelo Gallardo, para el próximo año, porque Koeman no va a continuar, porque no quiere continuar el propio técnico, por ejemplo, o porque el nuevo presidente del club, que saldrá dentro de algunas semanas de la votación que se llevará a cabo, no quiere contar con Koeman, le paga el año que le queda de contrato y busca una alternativa. Si yo tengo que elegir entre Gallardo y Xavi Hernández, que son dos nombres con mucho potencial para hacerse cargo de las riendas del Barça, yo sí que elegiría Gallardo porque tiene más trayectoria, tiene más trayectoria y de mayor peso. Y Xavi es muy joven y tendría más tiempo para seguir preparándose y seguramente ya sustituirá al argentino. Pero son temas diferentes. Todas aquellas personas que me habéis preguntado sobre esta cuestión, sí, podría haber a Gallardo en el Barça, claro que sí, porque es uno de los grandes y lo ha demostrado el River, pero no ahora. Y además, que Koeman lo está haciendo bien, que en ocasiones, en general y en cualquier tema, no sabemos valorar lo que tenemos y por algún motivo, que desconozco, valoramos más otras cosas que no tenemos que lo que hay en casa. Y me sorprende, ¿alguien pondría la mano en el fuego de que otro entrenador lo haría mejor que Koeman en este Barça? Yo no, yo no lo pondría en el fuego. Sin duda puede que otro técnico lo hiciese mejor, pero también habría muchos que lo harían peor. Y creo que en esto estaremos de acuerdo. Así que de momento, de momento este vídeo lo dejamos aquí. Espero vuestras opiniones, como siempre aquí debajo, en YouTube, en Facebook, donde veáis el vídeo, en Rumble, en TikTok. Por cierto, ya me seguís en TikTok, ya tenéis cuenta en TikTok, pues buscad Planeta Deporte en TikTok, que es la plataforma de moda. Y yo, que siempre estoy de moda, pues también estoy ahí. Vídeos diferentes, más cortos, pero bueno, interesantes, creo, creo. Ya me diréis. Nada más, me despido. Gracias, hasta luego, chao.